Ya llegó la pachanguera abriendo plaza Ya llegó la pachanguera con su sonrisa Y al sonar de mi tambor y bailando el cumbión Llegó la pachanguera con su carisma Pachanguera, pachanguera, pachanguera Eres la musa de mi inspiración Pachanguera, pachanguera, pachanguera Yo te acaricio con mi acordeón Porque bailando en la cumbiamba Eres toda una fiera Por eso es que ahora te canto mi pachanguera Pachanguera, pachanguera, pachanguera Con guacharaca te doy sabor Pachanguera, pachanguera, pachanguera Y con el bajo te doy mi amor Y alto un bajo de mi piano Y con la conga en la mano Y el timba le está tocando Y a tu canción La pachanguera, la pachanguera, la pachanguera Pachanguera, la pachanguera, la pachanguera Pachanguera, pachanguera, pachanguera Eres la musa de mi inspiración Pachanguera, pachanguera, pachanguera Yo te acaricio con mi acordeón Porque bailando en la cumbiamba Eres toda una fiera Por eso es que ahora te canto mi pachanguera Pachanguera, pachanguera, pachanguera Pachanguera, pachanguera, pachanguera Con guacharaca te doy sabor Pachanguera, pachanguera, pachanguera Y con el bajo te doy mi amor Y alto un bajo de mi piano Y con la conga en la mano El timbal está tocando ya tu canción La pachanguera, la pachanguera, la pachanguera La pachanguera, la pachanguera, la pachanguera Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila, 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 baila Sincronización Andrea Baila, 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 baila